Vine a entregarte mi corazón Que late de pasión por ti cada segundo Y a decirte que eres para mí Mi más grande ilusión, lo más lindo de este mundo Desde el primer día en que te vi Tú despertaste en mí, el amor te lo dudo Desde entonces te quedaste aquí, aquí en mi corazón Por ti siento amor puro Eres la dueña de mi vida y de mi amor Quiero llenarte de caricias y pasión En noches frías yo quiero ser tu calor Y estar juntitos cuando nos despierte el sol Nos amaremos y viviremos Unidos siempre por un solo corazón Julián Fernández Con más sentimientos Eres para mí una bendición Lo grande del amor Lo bello, lo más puro Por eso siempre le pido a Dios Que cuide nuestro amor Para estar siempre juntos Desde el primer día en que te vi Tú despertaste en mí, el amor te lo dudo Desde entonces te quedaste aquí, aquí en mi corazón Por ti siento amor puro Eres la dueña de mi vida y de mi amor Quiero llenarte de mi amor Quiero llenarte de caricias y pasión En noches frías yo quiero ser tu calor Y estar juntitos cuando nos despierte el sol Nos amaremos y viviremos Unidos siempre por un solo corazón Nos amaremos y viviremos Unidos siempre por un solo corazón Unidos siempre por un solo corazón